¿Cómo hago para enamorar a ese niño o a esa niña que a mí me gusta? Una pregunta muy común, no solamente entre la audiencia de mi canal, sino de toda la gente en general, ¿no? Un deseo bastante egoísta, pero bueno, también bastante normal, porque todo lo que tiene que ver con el tema del enamoramiento es bastante egoísta de por sí. Y como siempre, aquí os traigo una respuesta poco común. No puedes enamorar a nadie. Es imposible que puedas controlar todas las variables que implica un enamoramiento. Es demasiado furtuito. Si quieres llegar a ese nivel de intimidad tan pronto con alguien o una de dos, o ten un montón de experiencias con esa persona o ten relaciones sexuales con ella. Pero como tanto para la opción primera como para la segunda vas a tener que recorrer primero un largo trecho, mejor replantea la pregunta y plantea desde otras perspectivas. Puedes plantearte algo más general, aunque también más útil. Como por ejemplo, ¿cómo puedo ser más atractivo para la gente? Eso sí es una cuestión más definible. Y además te puedes encontrar infinitas referencias con libros de autoayuda, páginas web y demás, donde te pueden dar consejos sobre tu aspecto físico, tu forma de comunicarte. Tipo, pues, cambia de look vistiendo, a lo mejor tu aspecto yendo al gimnasio, cuídate un poco más a nivel de higiene y comunícate de una manera más abierta, utilizar ciertos gestos, sonríe más. En definitiva, te conviertes en una persona más atractiva, persona que atrae más a la gente y que te puede servir para ser mejor comercial o incluso mejor político. Pero, ¿cómo hago para crear un enlace afectivo con esa persona concreta? ¿Cómo hago para tener esa unión con esa persona realmente con la que quiero? Y eso ya es otra cosa. Tres consejos para generar ese interés en la otra persona. El primero, mantén la mirada fija, es decir, mírala a los ojos. Normalmente, por convicción social, sabemos que en el mejor de los casos eso puede parecer algo curioso y en el peor de los casos, pues, se considera una violación del espacio de la otra persona. Se considera algo invasivo. Pero, si sois capaces de mantener la mirada durante unos pocos minutos, automáticamente generarás un poco de interés en la otra persona. Está demostrado. El segundo consejo es que imiten los movimientos de la otra persona. Algo así como el juego del espejo que se utiliza para la expresión corporal. No quiero decir que lo hagáis de manera radical y que estéis como un monigote cambiando de postura, pero sí, si a la hora de estar hablando con esa persona adoptan más o menos la misma postura que tiene ella, ahí se genera una conexión. Y tercer consejo. No temas en preguntar o en dar información que se consideraría un poco más personal o más íntima. ¿Recordáis el vídeo sobre las preguntas de Azuraron? ¿Lo habéis visto, no? ¿No? ¡Muy mal! Aarón diseñó su cuestionario para, no para que la gente se enamorase, pero sí para que llegase a un nivel bastante alto de intimidad en relativamente poco tiempo. Claro está que sus preguntas estaban basadas en dar información personal de una manera relativamente original y también en un ambiente de laboratorio. Es decir, no es el ambiente más natural para hacerlo, digamos, andando por la calle. Eso ya depende de tu habilidad a través de la conversación y sacando ese tipo de información. Pero está demostrado que, dando ese tipo de información personal, hace que la otra persona entre en conexión. Porque mientras más invierte en una conversación, más importante la considerará. Resumiendo. Uno, mire a los ojos de esa persona favorita para generar sentimientos. Segundo, adopta la misma postura de esa persona para generar una conexión. Y tercero, no temas en sacar información personal para que valore positivamente la conversación y, por lo tanto, también te valore positivamente a ti. Claro está que el resto va a depender ya, pues, de tu habilidad para mantener ese interés en la otra persona. Estos tres truquitos están basados en investigaciones reales. Es decir, que no me los estoy inventando yo. Si queréis saber de dónde están sacados y cuáles son los experimentos originales, pues bueno, escribidmelo en los comentarios. Y posiblemente en el futuro, pues, no solamente estos truquitos, sino también otros tantos, pues, los pueda recopilar en un mismo vídeo donde se explique más a fondo todo esto, ¿no? Y sin más, espero que os haya gustado estos trucos, que los pongáis en práctica de manera sabia. Y, antes de terminar, si os pasáis por la descripción del vídeo, encontraréis una lista de otros vídeos que tienen que ver más o menos con este tema y que también podrían ser de interés. Sin más, pues, compartidlo con todos vuestros amigos y nos veremos en el siguiente micro consejo.